Quiero decir que yo no soy Chony y tengo un culazo, que lo sepáis todos, Gloria Full Run Madrid, seguidme. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Voy con dos locas de camino al preparado Gracias. Enfocados un poco a vosotras, venga, que así le vamos a cachar el vídeo, igual me suben las reproducciones, venga. El caché. Total, que vamos al preparado No Gracias, que es una competición que se hacía hace mil años. Carol lleva la cámara torcida, pero ahí igual. Ah, bueno, yo es que no. Pero Carol tiene una mano un poco... Tiene una tara. Como sea todo igual para las manos, chup. Bueno, total, que en fin, vamos al preparado No Gracias, es una competición mítica de los años... Catapun 2008-2007, cosas así Y ahora vuelve, y hay que darle cera al caño y apoyo, así que vamos a ver qué tal sale la cosa Y a ver si se pegan ahí buenas folladitas rapeando Yes ¿Cuáles son todos los que crees que van a ganar? Bueno, mojate. Yo siempre aposto por EUDE, siempre, tío. Ah, bueno. Y si no estuviese EUDE. HANDEL me gusta mucho también. Si no estuviese HANDEL. A ver, si no están todos, yo soy Mister EGO. Mister EGO siempre me va a parecer una bestia y me va a seguir pareciendo también, o sea... Hay gente, hay gente buena, el TTB este también es bueno, el chaval, hay gente buena, hay gente buena, nos vamos a pasar bien, está por ahí también en Francia, ¿no? Sí, están los chavales. Hay gente, están los chavales, hay gente buena. Muchísimas gracias, ya estamos en la sala. ¿Preparados? No, gracias. Vamos. Y yo, mi gente, ¿cómo estamos? No me gusta esto de la 12 en off en el vídeo, de parar un momento y tal, pero hay que explicar varias cosas. La primera es que no voy a poner ninguna batalla en su totalidad, ninguna, ni de primera ronda, ni de segunda, ni de tercera, nada. Tengo la final, tengo también el Mister EGO contra HANDER, que fue de las mejores batallas de la tarde sin ninguna duda y demás, pero yo no la voy a subir entera. ¿Por qué? Porque respeto y valoro el trabajo que hace la gente que las organiza y por ello os insisto a que vayáis allí a verlas a su canal. Tenéis el canal en la primera línea de descripción y ya las están subiendo, o sea que con una calidad de sonido y vídeo bastante, bastante mejor que la que yo tenga, aunque esta no esté mal. Y yo creo que deberíamos hacerlo en todas las competiciones porque los que se dejan los sesos y la pasta y las horas y demás en organizarlo deberían de llevarse al menos esas visitas, bajo mi punto de vista. Otra cosa que os quiero decir también es el tema del jurado. A mí me gustó bastante, eran cinco personas si no recuerdo mal, cada uno juzgaba una cosa y daban puntuación de unas cinco. El único fallo que vi, que ya se lo comentaron los organizadores y lo corrigieron en cuerdos de final, es el hecho de que votaban antes de que saliera el segundo. Con lo cual, si a mí sale un tío, me gusta mucho lo que hace el primero y le pongo un cinco, si luego el que sale después me gusta un poco más, no le puedo poner más nota porque es hasta el cinco. Aparte, también el hecho de que si yo veo que el primero tiene una notaza que flipas, puedo salir rayado a hacer mi ronda o si tiene una nota de mierda, puedo salir muy en mal entonado o sobrarme, ¿no? Y a mí eso no me gustaba. Luego lo corrigieron y lo hicieron perfectamente bien y a mi parecer estuvo bastante guapa la idea. De hacerlo como si fuera un combate de boxeo a puntos, ¿no? Eso me gustó mucho. Y para terminar, pues deciros que esta primera ronda eran tres freestylers, tenían dos, tenían que hacer, creo que eran dos patrones cada uno o algo así, más o menos, ¿vale? Y simplemente era freestyle. Podíais tirar sangre si querías, si no querías y demás. Así que os dejo ya con esta primera ronda para que veáis un poquito cómo fue, digamos, la temática, ¿no? De la primera ronda en general. Bien, ajá, G, G, bien, bien, ok, bien, ok. Empiezo ya el primero, soy SMC, traigo caliente y acaso no lo ven. Soy el primero, pero te dejo con el forro de los nuevos como guita del pastel. Joder, estilo que ya viene, nunca voy a perecer. Me suelto dos, suelto y adaptado, rap dislocado. Cuando ven con chico y queda claro, hay que siempre viene. Me graban con la cámara, ¿de qué me vas? Y se casquillan cuando pillan con estilos de recámaras. Oh, ¿cómo que recamarás? ¿Quién me parará? Me ampararán, dispararán, pero ninguno me dará. Estaré yo en el Sahara, me dispararán. Me dicen que el hander nunca para y es normal, ya club han dado. Tenga golpes, tenga patadas, por eso empadera el empate. Yo tengo una clavada, ¿tú qué esperas? El rap que yo tengo desde la cantera para las manos saltadas de toda la nueva escuela. Toda la nueva escuela, ya sabemos que traemos buena mierda. Estoy haciendo ritmos guapos, no hay quien los comprenda. Ten cuidado, hermano, no hay quien los remedia. Cuando cojo el puto micro, parece que tengo esquizofrenia. Ahora píllalo, ¿sabes de este Vigo? Ya vibro, no pueden con el estilo cuando lo saco yo. Hermano, ¿sabes qué te digo? Sangre, yo paso de eso. Esto es freestyle, no batalla de egos. Vamos con la segunda ronda. En este caso eran terminaciones. Vamos a ver a Eude marcándose un auténtico minutazo bajo mi punto de vista con las terminaciones G, A y E, Z. G, E, Z y G, A. A ver qué son, ahora ahí. Yo usaría burundanga para coger una piba cualquiera, puede quitarle el tanga. Lo que pasa es que es mazo caro y no es una ganga. Así que que le den por culo, pues nos vamos de parranda. La verdad que me dejo a lo que bote este juez. Yo vengo a demostrar que siempre tengo fluidez. Cuando empiezo a improvisar, alguno parece una E. Sé que lo hago perfecto, mejor tratando a mí de usted. Que quiera y que haga porque no vengo de Malacar. Las que hago como cascara no me empiezan a empalagar. Yo soy el que hace gala de venir de cara a pagar. Pero yo soy el cabrón al que le van a pagar. Porque vuelvo a ganar, no sé si lo pilla o qué. Sigo haciendo lo que quiero hacer. Se llama estupidez humana. Lo que digo de mi sensatez. Soy el que va a ganar, me lo merezco de una vez. Vamos a llevar, creo que ya saben qué. Yo soy el que va a ganar porque tengo lo que tengo que hacer. No sé la palabra cabangar, pero yo quiero cabalgar un can, cascara. Porque soy el más bizarro que monte este can. Yo soy el que gana, el que te da por fuera y luego dice can. Yo no soy un can, no soy una can, cancara. Yo a cualquiera gente le puedo hacer un can. ¡Tiempo! Se llama estupidez humana. ¡Joder! ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! Vamos ahora con la siguiente ronda en la cual había que hacer estructuras que te dijera el jurado o el speaker en este caso. Y meter también una palabra entre medias además de hacer esas estructuras. Era en teoría lo que se iba a valorar más. ¿Cómo asustarlo? ¿Cómo está la palabra? ¡Yo! 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 ¡Me dicen barro! ¡Usted es grande, sabe, sabe, ser, ya, es barro! ¡El mundo sabe lo que ama bien! ¡Dice como bien! ¡Bienvenido juego! ¡Tú de qué! Yo es que te lo pongo en la bañera y me va yo conmigo y me mira al loco. Yo con las palabras hablo de barro y tipo adurno. Yo como una cabra, estoy como una cabra. Yo con las palabras para hablar, mi estilo, trabajo fantástico y muchas hablas. ¡Bienvenido juego! Yo con las palabras hablas y también es mejorable. El Hander nunca habla, tiene un carajo y es sincero, es sincero y sincero. Sincero se está a mi cuenta y me doy cuenta que yo soy muy bueno. Mira al loco, así es como si hablo de barro. El barro flipa cuando el Hander suelzado lo dirán. El rato perfecto ya te quería, dices del barro. Iba rompiendo tres fama, bañándose en el barrio, tía. Esta batalla de estructuras entre Hander y Mr. Ego iba a ser una de las poquitas que iban a dar réplica en el resultado con los votos de los jurados. En este caso voy a dejar un poquito de la réplica, no toda entera, como he dicho al principio del vídeo. Os insto a que vayáis a ver los vídeos del canal oficial de Preparadonos Gracias porque la vais a disfrutar. ¡Ahora sí, chapás, yo no te aplunto! Ellerinado y la miack es mejor que te metas en tus asuntos. ¡Amen, como mi listón de asunto! ¡Lehan dado la réplica en tu vida, pero la heridas por puntos! ¡Amen, como mi listón de asunto! No teimentado de las listas de listas de los libros, yo los tuño por el gras subo y estoy listo. En un mismo yo he visto, te pongo el listeto y ya viste como te limbo el culo y no lo juzgas listo. ¡Amen, no lo juro a인�z presidential! ¡Levántate encima de Dios, soy Jesucristo! Al momento, tengo el talento Para no estar en la lista te la das de listo Sí, hermano, ¿y dónde está con la estructura? Jesucristo, soy más distinto y tengo muchas más costuras Cállate la puta boca, no sé de qué hablas Jesucristo, te faltan tablas y dictadura Me falta dictadura, pero la gente me apoya Cuando tengo impunidad con la estructura Al momento, hijo de espura Comerco de nuestro mejor cultura Eh, pero ¿y la estructura? ¿Dónde he gastado? Si parece que su madre pilla y una con el coño mojado Pero espera, espátelo y de la pera Sabes qué estructura, sabes que aún viene y te pega el wow ¡Oh, hermano, wow! ¿Dónde está la estructura? Ni por la duda que te la has trabado No te lo has contestado Te juro que es un concierto con tu puto cuerpo Eh, como te he tratado Te has desvalado, has resvalado Es más tres, te he clamao Tres, te he soltado Mira, loco, mírame a los ojos Que ya has palmao ¡Oh! 23 Estoy rompiendo los timpanos a morar a los putos A morar a los putos que a los perros Y como le dije a Stringo Diciéndome que tiene que echar un partido de FIFA Eso está hecho Lo veréis Vámonos ya con las semifinales En las cuales la temática sería la mítica y típica Y bueno, pues la que se da siempre o casi siempre se daba En las anteriores ediciones de los preparados no gracias Que es pues simplemente poner un tema al en sí Que este lo desarrolle En este caso vais a ver el minuto Un extracto del minuto de EUD Hablando de la compra y venta ¿Qué compras esta? Todo el mundo una banda rima Eso me representa Yo no compro público Se queda estúpido Pero vas a hacer los torenos Que están en la venta La verdad que yo no quiero comprar una morena Se llama copa Tiene las bolas Polle y postera ¿Qué quieres que se la haga? Que se la metantera Pero yo compro una mujer La mujer debe comprarse ya Yo vas a ver Yo no tengo santo y sena Me compro en el carribo Desde EUDE Te lo enseña Eso ya está el tipo Te he estado haciendo el teatro Yo no comprimiento No me meto No quiero un contrato Llegaríamos a la final Que la disputarían el señor Mister Ego y EUDE Demostrando y dejando a las claras Que no son de los que se preparan Cositas ni se las escriben Además también dejaron ambos A grandes nombres fuera Como en el caso de EUDE Por ejemplo a Juan SNK Y al señor Bastardo Chaval que yo no conocía de nada Pero que me parecía una auténtica máquina Buenísimo Y también en el caso de Mister Ego A gente como Fran Cerro O el propio Hander En una batalla que estuvo igualadísima ¿No? Llegarían al final Muchísima gente Se pensaba que iba a ir ahí Escapechina Muchísima sangre Pero ambos decidieron tirarse un freestyle Y bueno Pues aquí tenéis un extracto De esa final Recuerdo Podéis ver todos Todos los vídeos En el canal de Preparados No Gracias ¡Adiós! 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 Yo soy el cine, soy el paraguay, tengo la falta de hacer, idiot, quedase, vos hacedlo como a nadie, man. Bueno chavales, soy el mejor participante de la historia del Preparado No Gracia, me he quedado un segundo tres veces. ¿Cómo te sientes siendo el Atlético de Madrid del Preparado No Gracia? Bueno tío, pues ya que se, pues hoy he estado un poco flop de los pulmones, pero creo que lo he hecho bien. Bueno, lo has hecho bien, lo has hecho bien. ¿Te llevas dinerico no o qué? Algo de dinerico me llevo así. Bueno, bien, al final ha sido por un puntico, de 25 puntos por uno, entonces ha estado ahí. Está bien, está bien, ha molado. Mirad que guapo es mi Jado, mirad. Jado busca mujeres. Bueno, eso. ¿De qué edad queda Jado? De la que quieran. Rubia Morenas. Máximo 25. Ahí tenías las declaraciones de Ude como subcampeón, que bromeaba con el tema de haber llegado a las finales y no haberlas ganado. Yo por eso hice la coña del Atlético, pero que nadie del Atlético se ofenda, porque yo soy Atlético a muerte, y que nadie se ofenda porque me meta con Eudo un poquito, porque somos como hermanos, somos muy muy amigos, ¿vale? Dicho esto, dar las gracias a la gente del Preparado No Gracia, tiene gracia esto, ¿no? Gracias al Preparado No Gracia, por invitarme, la verdad que se portaron genial, me encantó la competición, creo que es una competición en la que se muestra quién improvisa de verdad, creo que hay que hacer más cosas de estas, y que tienen todo mi apoyo y ellos lo saben de sobra, así que espero que nos veamos pronto en la próxima. Os dejo con un rondo, ¿no? Algo que es así muy puro bajo mi punto de vista dentro del underground, del freestyle y tal, pues unos chavales rapeando a son de un beat en un móvil, en un altavoz, ¿no? A mí me parece que tiene mucha magia. Y lo dicho, espero que os haya encantado el vídeo, que realmente es el botón de like, que nos veamos prontito y que os suscribáis para más contenido. Un abrazo a todos y ver el freestyle. Chao.